Hay un amparo por ahí, sacaron, que el amparo lo desecharon, o el que el amparo no procedió, o que el amparo también lo perdieron. Quiero decirles que ese amparo de ese juez del instituto es solamente de la condición gallística, mas no es de la asociación nacional de la defensa de las tradiciones mexicanas y de sus fiestas patronales. Nosotros continuamos con la lucha, y la lucha lo estamos haciendo de manera legal, que nos dije la vez gozada, que es ante los tribunales. Sin embargo, que quede claro, que si ante los tribunales no llegáramos el día de mañana a vencer, porque todos están por una línea, tenemos otras opciones, dos opciones más tendremos. Uno, tendremos la política, dos, tendremos las manifestaciones pacíficas, como les dije la vez pasada que no íbamos a hacer manifestaciones. No lo vamos a hacer al inicio, pero a posteriori, sí, si no hacen las cosas como deben de ser. Y además, les quiero decir también, que no está vencido, no va a pasar esa ley de protección animal, no la vamos a dejar. Y es a nivel nacional, vamos a ir al corazón, que es ante el Congreso Federal y ante los senadores. No va a existir más esta ley a nivel nacional, de que estén quitando el empleo y las tradiciones y las costumbres y las culturas a nuestro México. No vamos a permitir que una cultura anglosajona venga a destruir nuestra cultura mexicana por una asociación internacional, que es vegetariana, que quiere implementar y que el Partido Verde lo acogió. Nunca vamos a dejar, hay oposición y todos vamos a defender. Así como nosotros vamos a defender a todos los periodistas, vamos a defender nuestra cultura. Y sabían ustedes que el periodismo también tiene los mismos años de nuestra cultura mexicana. Entonces, únanse, porque está afectando, está afectando demasiado a todos los sectores. Por eso les pido que no se dejen engañar por lo que está pasando.